¡Gracias! ¡Gracias! La fuerza de este mar, me lleva a tu favorito Solo está en la teoría, en el mismo estilo de ti Somos yo, yo no me sentí, somos un poquito de verdad No dejes de quitar, no aparezco, no dejes de quitar, no aparezco No dejes de quitar, no aparezco, no aparezco, no aparezco, no aparezco No aparezco, no aparezco, no aparezco, no aparezco, no aparezco, no aparezco, no aparezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!